Asia Argento, acusadora de Weinstein, denunciada por un ataque sexual a la actriz italiana Asia Argento's figura del movimiento. El pago fue hecho al actor y músico de Rockimi Bennett que denunció haber sido agredido sexualmente por Argento en 2013 en un hotel de California, según el diario que cita documentos de una fuente no identificada. Bennett, tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente con la actriz que entonces tenía 37. La edad legal de consentimiento a una relación sexual en California es de 18 años. Hoy Bennett y Argento tienen respectivamente 22 y 42 años. Los abogados de Bennett describieron el encuentro en el hotel como una «agresión sexual» que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental. Argento se convirtió en una poderosa voz del movimiento. Al cierre del Festival de Cannes de este año, la actriz dijo al público, «Las cosas han cambiado, no vamos a dejar que se salgan con la suya». El New York Times declara haber intentado varias veces, sin éxito, obtener un comentario sobre el tema de Asia Argento o de sus representantes. Las condiciones del acuerdo con Bennett, que incluían un calendario de pagos, fueron finalizadas en abril de este año, según documentos consultados por el diario. Según estos documentos, la abogada de Asia Argento, Carrie Goldberg, calificó el pago como una «ayuda» a Bennett. La denuncia de Bennett fue realizada un mes después de que las acusaciones de Asia Argento contra Harvey Weinstein se hicieran públicas, según el diario New York Times. El abogado del joven indicó que su cliente recordó este episodio cuando vio a la actriz presentarse como una víctima de agresión sexual, precisó el diario.